¿Por qué no lo llamas y le dices que vuelva? ¿Por qué no lo llamas y le dices que vuelva? No, Chulita. No. Si él necesita tiempo, está bien. Y él va a sobrevivir. Él puede. Yo sé que puede, Johnny. Me mandó un mensajito hace un rato. Estaba en casa de Tabito. ¿Ves? ¿Ya ves que puede? Él puede solo, Chulita. ¿Y qué hacías mirando por la ventana? A mí no me engañas, Johnny. Yo sé que tú estás esperando a que él vuelva. Yo siempre lo voy a querer, Chulita. Siempre lo voy a querer tener a mi lado. Pero uno tiene que entender que no siempre puedes tener a los hijos. Ay, Johnny. Ustedes dos son muy orgullosos. Se pelean y no quieren dar su brazo a torcer. Para de tercos. Y tú eres un exagerado, Johnny. Si quiere formar su grupo, entonces que lo haga. ¿Pero por qué, Eva? ¿Para qué? ¿Qué necesidad de eso? Si él puede estar en Néctar y yo puedo cuidarlo. Quiero que él viva lo que yo he vivido. Que disfrute de su familia, que disfrute de su vida y que no se pierda todo por la música. Si tiene que darse cuenta que esta es una profesión difícil, complicada y triste, yéndose de la casa, está bien que lo haga, que así sea. Ay, Davis. Ojalá entendieras que todo lo que hago es por ti. Te quiero. Porque quiero protegerte y quiero cuidarte. Davis, hijo. Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Oh, Davis Mi hijo Nunca había llorado por ningún cariño Babys, te quiero hijo, te quiero Todo lo que hago es por ti Perdóname Perdóname Perdóname